Y vio en las calles de la Ciudad de México el partido de fútbol entre las selecciones de México y Camerón. Después de cuatro años llegó el día tan esperado. La Ciudad de México volvió a pintarse de verde. Desde temprano en el metro los aficionados se reunieron en grupos pequeños. Uno a uno fueron llegando puntuales a la cita. El Zócalo de la Ciudad de México sería el lugar perfecto para todos aquellos que añoraban gritar el tan ansiado gol. A un costado de la plancha del Zócalo, niños, jóvenes y adultos no perdieron la oportunidad de mostrar su habilidad con el balón. El buen ambiente era notorio. Ya sea con una porra, un grito, disfrazados o incluso siendo de otro país, el apoyo al tricolor era incondicional. Conforme pasaban los minutos y el gol no llegaba, la desesperación empezaba a ser evidente. Las risas se cambiaron por caras largas y se dieron los primeros gestos de reproche hacia las decisiones arbitrales. De pronto, todas las plegarias de los asistentes fueron escuchadas y como válvula de escape, el gol liberó la presión que se percibía en el ambiente. Los últimos minutos fueron los de mayor emoción. Conforme el equipo mexicano jugaba mejor, los miles de aficionados en el Zócalo dejaban ver su emoción. Su equipo, el tan querido tricolor, estaba a punto de sumar los primeros tres puntos de la justa mundialista. Al llegar el silbatazo final, el ángel de la independencia esperaba ansiosa la asistencia de miles de aficionados que acudirían a celebrar la victoria de la selección. Una ola de camisetas verdes fueron llegando en grupos grandes al ángel de la celebración, al ángel de la esperanza, al ángel de la fe. Desde oficinas, escuelas, restaurantes y todas partes del país, nadie se quiso perder del momento. La famosa selfie no tardó en llegar, todos buscaron llevarse un recuerdo. Corriendo de un lado a otro, Paseo de la Reforma era una fortaleza verde. El ya merito, el sí se puede, cambió por el sí se pudo. ¡Pero aquí, vamos por aquí! ¡Vamos! Amador Narcia Crespo, Foro TV Amador Narcia Crespo, Foro TV